Acá están participando todos los ministros de los organismos que pertenecen a esta vicepresidencia social. Esto es el plan de repolitización del gobierno bolivariano. A esta hora, Jesús Martínez, quien es el ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, es el que está participando en esta jornada. También podemos observar a la ministra Iris Varela, a la ministra, quien es ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, también está Pedro Infante, ministro del Poder Popular para la Juventud, y al Deporte, Henry Ventura, quien es el ministro del Poder Popular para la Salud. Este acto lo encabeza el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, también acompañado del vicepresidente para el área social y desarrollo de las misiones, Héctor Rodríguez. Más de 2.500 personas están asistiendo en esta jornada de trabajo, donde están todas las personas que participan, que trabajan en estos organismos, personas de confianza, están también de la misión, de las grandes misiones, que participan para el plan de repolitización del gobierno bolivariano en esta área, justamente, el área social. Esto es para que toda la estructura, va dirigido a toda la estructura de dirección nacional y estadal de los ministerios y de las misiones y grandes misiones que lo conforman. Es una jornada de trabajo integral. Acá también se van a realizar algunas mesas de trabajo y, por supuesto, conclusiones venezolanas de televisión está acá para entonces llevar a cabo todos los detalles de esta reunión de trabajo.